Los que son lectores habituales de Bolsamanía seguro que ya conocen que un servidor es un absoluto convencido de lo relevante de la importancia de la MM200 semanal como soporte y como resistencia según sea el caso y no haya tanto de la diaria porque sabemos que genera muchos errores, mucho ruido y señales erráticas y falsas. En el caso de AENA podemos ver como las últimas caídas, la zona hasta los 125 euros, los mínimos de enero, justo coinciden con lo que es la media móvil de 200 observaciones, la MM200 semanal, por definición importante zona de soporte en términos de medio y de largo plazo. Esto quiere decir que en la medida en que este soporte la zona de 125 aguante, entendemos que el título puede perfectamente reestructurar su de nuevo balanza en términos de medio y largo plazo, eso sí, con sus correcciones intermedias, con sus correcciones contratendencia. El primer gran objetivo de subida sería la zona de los 150-151 euros y por encima tenemos los 167 y los máximos históricos en las inmediaciones de los 180 euros.